Música ¿A quién es? Ya no sentirás esta soledad de la dolor y la complicidad No tienes que llorar, si tú ya no compenses el valor de mi vida La grandeza de sentir, la emoción de compadir, tu llamar Eres salvador, tu lágrima refleja desesperación Se quiere gritar, y ellos caen en tu voz La grandeza de comer, tu lampada de tristeza Tu pasado, no hay más que sentir No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar No hay más que sentir, la emoción de compadir, tu llamar